¿De qué se trata esta iniciativa? ¿De cuáles talleres estamos hablando? La escuchamos a Mario Granvila, encargada del Área de Cultura de la Municipalidad de Crespo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que ganar estos espacios para el Área de Cultura es importantísimo. Cuando estuvo el Tren Cultural, nos dimos cuenta de la necesidad de que estos chicos de acá del barrio tengan algo más cerca. Y bueno, esperando que el registro civil se traslade. Yo me había tomado mis vacaciones, pero enseguida me enteré y volví para hacer todo este traslado. Y que este sábado ya comienza la Banda Infanto Juvenil. Como verás, ya está preparado todo para que los chicos empiecen este sábado, 14. Seguramente van a venir chicos del barrio nuevos para incorporarse. Vamos a estar comprando instrumentos para que tengan también nuevos instrumentos los chicos que comiencen. Y a partir del lunes, martes y jueves va a haber inscripción para los talleres de teatro, cerámica, reciclado y dibujo. Con esos cuatro talleres vamos a comenzar en marzo. Y bueno, si vemos que alguno no da y se puede cambiar en julio, lo estaremos renovando o seguiremos hasta fin de año y el año que viene cambiaremos. También hay un proyecto de traer cocina infantil aquí. Que las chicas del centro comunitario consiguieron un subsidio de la Nación para comprar todos los elementos para dar clases en los barrios. Así que si eso se da, tenemos la intención de techar la parte allí de la galería para que nos quede un espacio más amplio. Porque como verás no es tan grande este espacio y me parece que va a quedar chico viendo la cantidad de chicos que van a estar viniendo a estos talleres. ¿Y la idea es seguir con esos mismos talleres en IMEFA y que acá sea una sucursal o centralizar todo directamente acá? No, 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 no. Esto va a ser solamente un exo desde allá. Por ahí lo que nos dicen las mamás que tienen muchos chicos, quieren llevar uno y tienen que dejar tres acá en el barrio. Ahora van a tener la suerte de poder venir, de traerlos a todos aquí, de participar de los talleres que vamos a estar dando después. Bueno, como te digo, si se puede anexar otros talleres, se anexarán. Y si no, el año que viene, el gobierno que venga tendrá la posibilidad de hacer lo que le parezca. Bueno, y este ferrocarril, ¿con cuántas salas cuentas? ¿Cómo se organizan? Bueno, ahora tenemos esta sala grande y dos piecitas más que son muy chiquitas, que no sé si se va a poder dar talleres allí, si se va a poder usar como lugar para guardar los elementos de los talleres que se van a dar aquí. En el caso de la banda, los instrumentos que quedan bajo llave y, bueno, los elementos de los otros talleres también necesitan un espacio para ir renovando porque, como verás, ahora están las sillas, pero para dar dibujo vamos a tener que poner mesas. Así que todos los días va a ser un cambio de cosas aquí y hay que guardar en algún lugar las cosas que no se utilizan. Claro. Y, bueno, además por ahí de ampliar el espacio y de integrar a otros chicos, es algo que no tiene costo, o sea, no hay pago de alquiler acá. No, esto es gracias a que el municipio pudo lograr tener este espacio. Igual sería como en IMEFA, cursos gratuitos para todos los chicos e incluso para gente grande. Va a haber taller de cerámica y de reciclado también para la gente grande. Marí, más allá de lo que dijiste por ahí de hacer un techo, ¿necesita alguna otra reparación? ¿Hay que hacer alguna refacción? No, no, no. Lo que sí estamos viendo es la posibilidad de cuando llegue el gas aquí al barrio traer gas, porque me decía la gente del registro civil que es un espacio muy frío esto en invierno, así que lo único que le pediríamos al intendente es que nos pongan calefactores para que los chicos estén más cómodos, nada más. Pero otra cosa no. Dentro de todo se mantiene bien y además cuando se mudaron acá las otras dependencias se hizo mucho. Sí, se hizo mucho, se pintó. Hay lugares que quedaron un poco sucios, pero bueno, ya vamos a ver esta semana de limpiar las paredes, que por ahí quedaron un poco sucias y detalles que les vamos a ir acomodando a medida de que estemos aquí. Ah, y bueno, y pedirle a los chicos, por ahí a los que lo usen, que lo cuiden, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que me decía la gente del registro civil, cuando se hacían las huellas digitales, ensuciaron todas las paredes, una lástima, porque estaba todo, todo refaccionado nuevo y ahora otra vez hay que ponerle pintura porque no se cuidaba estos...